Atención, la Guardia Civil en estos instantes toma declaración como testigo al número 2 de interior por las mordidas del asesor de Ábalos. La OCU de la Guardia Civil ha detenido a Collo García, asesor del exministro Ábalos, por lucro en la compra de mascarillas durante la pandemia. Sigamos. Collo García, ¿quién era? El amigo que llevó a Ábalos a Barajas la noche del delci-gay. Y ojo, que el maná de los 55 millones públicos a las empresas fantasma de Caso Collo se cortó la misma semana de la destitución de Ábalos. Pero, ¿quién es este Collo García? ¿Era el hombre confianza de Ábalos? ¿Era el machaca de Ábalos? Pues hombre, al parecer sí. Pero, ¿verdadamente de quién era el hombre de confianza de todo esto? Y esto se lo vamos a contar a todos ustedes en exclusiva. En exclusiva. Lo que no le han contado todavía nadie. Collo García nace en Huarte. Es de un pueblo de Huarte, de Navarra. Y justo al lado, el pueblecito al lado, está Santos Cerda, que es de milagros. Atención. Este Collo es un tipo de dos metros. Una mala bestia. Que era el que llevaba la seguridad de un puticlut llamado Los Rosales, muy cerca del campo del Sadar. Este energúmeno le mete una pariza a un pobre hombre, que casi le desgracia. Pero, ojo, ojo, que es indultado por el gobierno del señor Arnar. Y todo el mundo habla, insinúa en Pamplona, que es indultado porque es un chivato de la policía. O una persona de confianza de la Guardia Civil, mejor dicho. ¿Qué relación tiene este hombre con Sánchez Cerda? Pues, hombre, esa relación es que Collo hacía lo mismo para Sánchez Cerda que lo que hacía para Ábalos. ¿Qué quiere decir? Que era el hombre de confianza de Sánchez Cerda. Allí, en Pamplona, en Navarra, dentro del PSOE Navarro. ¿Y cómo conoce Pedro Sánchez a Collo García? Pues, un día va Pedro Sánchez a Navarra, como formaban parte del partido, y este, Sánchez Cerda, le presenta a Collo. Y Collo le hace una demostración porque era un Escolari. Era un Escolari que, bueno, pues, bastante malo, pero ahí se conocen Pedro Sánchez y Collo. Y hacen buenas migas. Y hacen buenas migas. ¿Por qué? Pues, Pedro Sánchez, su suegro, era el dueño de los prostíbulos gay y este hombre era, pues, un hombre de la noche que se conocía todos los prostíbulos, en este caso, masculinos. Era el que llevaba la seguridad de determinados prostíbulos y el que hacía determinados trabajitos. ¿En qué momento Collo García es relacionado con Ábalos? Pues, Sánchez es nombrado presidente, nombra a Ábalos dentro de su circo. Ábalos, por cierto, otro hombre que viene del mundo de la noche. No se olviden ustedes del mundo de la noche, de esas empresas de seguridad. Un día tenemos que hablar aquí con el señor Dalmao que nos cuente de dónde viene Ábalos exactamente. Y allí, Santos Cerda, que también se viene a Madrid, pues, le presenta a Ábalos a Collo García. Y, curiosamente, Ábalos, al amigo del señor Cerda, al amigo del señor Cerda, porque no sólo es el hombre de confianza del señor Ábalos, sino también del señor Cerda, le hace consejero en Renfe. Pero la verdad de todo esto, amigos, es que el verdadero amigo de Collo García no es Ábalos. No, 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 no. El verdadero amigo es Santos Cerda, que es el número tres del Partido Socialista Obrero Español y es el que está negociando en Waterloo con Puigdemont. Porque nos quieren desviar toda la atención con el señor Ábalos, que ya no pinta nada. Pero el que es verdaderamente amigo, y luego veremos toda la trama, y todos los contratos, y todo que va a venir el señor Fernando Sánchez, es Sánchez Cerda. Y en esta operación, que está metida el CNI y la Guardia Civil, pues alguien, lógicamente, quiere desviar la atención, pero otro alguien, del CNI o de la Guardia Civil, quiere apuntar a Sánchez Cerda, que es el que está negociando en Waterloo, y es el verdadero amigo de Collo García. Porque Collo García era el protegido de Sánchez Cerda. Y tendremos que ver hasta qué punto Sánchez Cerda tiene relación con Collo García en esa trama. Y lógicamente, también hasta qué punto tiene relación en esa trama con el señor Ábalos. Amigos, ¿por qué? Porque además aquí hay un punto muy importante. ¿Se acuerdan ayer cuando el señor Jara hablaba de los vuelos fantasmas? A la República Dominicana. ¿Se acuerdan? Hablamos nada más y nada menos de 33 vuelos fantasmas a la República Dominicana. Cinco de esos vuelos fantasmas de Pedro Sánchez. Y al parecer, toda esta trama, toda esta trama, podría estar vinculada con los vuelos fantasmas a la República Dominicana. ¿Qué llevaban esos vuelos? ¿Quién los utilizaba? ¿Y para qué los utilizaba? Y en esta trama, amigos, podría estar vinculado, podría, supuestamente, el Partido Socialista de Canarias, Ábalos y Collo. Y Collo. Y el hombre gris que negocia en Waterloo. ¿Entienden ustedes ahora la complejidad de este asunto de corrupción que lo estamos enfocando solo en Ábalos cuando la clave es Sánchez Cerda? ¿Cuando a el hombre desde el punto de vista político que tendría que afectarle y dimitir inmediatamente es Sánchez Cerda? ¿Por este escándalo? Porque es el hombre de confianza, es el amigo de Sánchez Cerda. Y es el que le mete ahí, de un lado a otro. ¿Ha visto que patulea? Tipos que regentan puticlús gays, tipos que regentan puticlús a secas y en definitiva estos son los que nos gobiernan. ¿Qué es la necesidad?